Hay una cosa que Honor está haciendo muy bien Y pensé que solo lo hacía con dispositivos como por ejemplo El Magic 5 Lite, el Honor X9, el Honor X9A, el Honor X8A O el Honor X7A que es un dispositivo gama media baja Y estoy hablando específicamente del diseño Y es que en cuanto a diseño y materiales de construcción Honor está haciendo un excelente trabajo El diseño del Honor X9 con esos biseles tan delgados Los materiales de construcción del Magic 5 Lite Como ustedes han podido ver en la mayoría de videos Tienen una muy buena resistencia a pesar de tener una pantalla curva Y esto nos lleva a este dispositivo que voy a mencionarte el día de hoy El Honor X6S, un dispositivo que a pesar de ser un gama baja Pone un alto y te dice wow cálmate cálmate Si soy un dispositivo de gama baja pero que sea un dispositivo de gama baja No tiene por qué verse de mala calidad No tiene por qué sentirse de mala calidad Y como ustedes pueden ver el diseño del Honor X6 Es muy elegante Y los materiales de construcción Y más que todo la sensación que te brinda el dispositivo Está 10 de 10 a pesar de ser un gama baja Tú ves este dispositivo de lejos Te confundes fácilmente con el Honor X8 Aunque sea un poquito más brillante Pero la gran pregunta del día es ¿Vale la pena comprar el Honor X6S en pleno 2023? Lo primero que te voy a mencionar es el enfoque de este dispositivo ¿A qué tipo de público está orientado este Honor X6S? Y es muy fácil al mismo público que compraría un Galaxy A04 Un Galaxy A13, un Samsung Galaxy A03S, un Samsung Galaxy A03 Core A un público que busca solo dos cosas Muy buena autonomía y full redes sociales Porque es lo mejor que te puede brindar un gama baja económico al día de hoy Y es que el precio del Honor X6S ronda los 125 dólares Este precio puede variar bastante dependiendo del país Puede estar un poquito más caro, puede estar un poquito más barato Pero se mantiene dentro de esa media de gamas bajas actuales Hay gamas bajas un poquito más baratos Como el Honor X5 que cuestan 90 dólares Pero están un poquito más limitados En este caso, este dispositivo por lo que vas a pagar Está dentro de lo que ofrece la competencia Un dispositivo económico, un dispositivo full redes sociales Con una pantalla de muy buena calidad para visualizar contenido multimedia Y lo mejor, una buena autonomía Este equipo tiene un peso de 194 gramos Con una pantalla LCD de 6.5 pulgadas a resolución HD Plus En formato 20 novenos Que nos deja un total de 270 píxeles por pulgada El brillo máximo de la pantalla está decente No se podría decir que es de lo más positivo Pero tampoco está tan mal El brillo mínimo está muy bien En lugares de muy poca luminosidad Te va a ayudar bastante el brillo mínimo La pantalla le podría dar un 8 de 10 Para ser un dispositivo económico Está mucho mejor que otras pantallas Las cuales se miran muy válidas En el mismo rango de precio Como por ejemplo, el Galaxy A03S El cual tiene muy malos ángulos de visión Y colores súper pálidos No es una comparación directamente Pero para quien ya haya visto el Galaxy A03S Les podría servir de referencia Así que la pantalla 8 de 10 Este dispositivo viene acompañado de Android 12 Ojo la capa de personalización Magic UI 6.1 No tenemos nada de Android Go Pero considero que no está nada mal El equipo se comporta muy bien en rendimiento del día a día La capa de personalización Magic UI No me ha dado ningún bug No he tenido problemas La capa no es de mis favoritas Pero después de un rato Le agarras cierto cariño Y te acostumbras a la capa de personalización Magic UI 6.1 Procesador del equipo y su rendimiento El procesador es un Helio G25 Que prácticamente es un Helio P22 Con un pequeño overclub Tanto en la GPU como en la CPU El Helio G25 cuenta con 8 núcleos Cortex A53 Y la GPU es la Power BRG 8320 En temas de rendimiento para full redes sociales El sistema ya está optimizado A no trabajar con más de 6 aplicaciones Tratas de abrir más aplicaciones Y el sistema automáticamente le hace ir a la siguiente aplicación Esto se hace para mantener lo que es la eficiencia y estabilidad del equipo En cuanto a multitarea Como les comentaba anteriormente Como el dispositivo está orientado a full redes sociales Creo que esto no es ningún problema Para alguien que solo usa Facebook, Twitter, Instagram y Whatsapp Y llamadas del día a día El dispositivo se comporta bien al 100% en este aspecto Pero ya si nos vamos con un editor de fotos Con un Kindem Master Con un editor de video Ya el dispositivo te habla y te dice Oye calma brother Con calma brother Solo has pagado 125 o 150 dólares No esperes mucho más Que me estoy calentando demasiado Así que el enfoque a full redes sociales Está muy bien optimizado Y el dispositivo está directamente enfocado a ese tipo de público Ahora si nos vamos al tema de gaming Quiero recalcar que el dispositivo no es para gaming Si bien puedes instalar el CodeMobile El FreeFi Incluso un emulador de PSP o un emulador de GBA Puede ser que lo corra de manera decente Aunque no se puede ser competitivo directamente en el CodeMobile En el FreeFi si Pero cuando descargues todos los datos Posiblemente tengas cierta lag Entonces no recomendaría este dispositivo para gaming Totalmente descartado Apartado fotográfico en este aspecto El dispositivo cumple su misión Tomar fotografías de manera decente En teoría tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles Focal 1.8 Pero al final del día sabemos que son 4 imágenes fusionadas en una Tenemos Quad Pixel Por lo cual los 50 megapíxeles está en un segmento aparte En el cual tenemos la opción de máxima resolución Lo que significa que la mayoría de imágenes que vas a tomar con el modo normal Son de 10 o 12 megapíxeles como mucho En cuanto al apartado fotográfico También está asistido por inteligencia artificial La cual mejora la imagen luego de tomar la fotografía Tenemos un lente secundario de 2 megapíxeles Focal 2.4 Para efectos macro En este aspecto me hubiera gustado un gran angular Lastimosamente no tenemos un gran angular Sino que tenemos este lente macro El cual quizás nunca vamos a utilizar en toda nuestra corta vida El tercer y último sensor es de 2 megapíxeles Focal 2.4 Para efectos retrato Para tomar fotografías en modo bokeh Y la verdad es que toma fotografías en modo bokeh De manera decente Es un gama baja Por lo cual no le puedes exigir mucho Hace fotografías decentes Modo retrato decente No tiene gran angular Un lente macro que no vamos a utilizar en toda nuestra vida Y en el apartado de selfies Tenemos lo que es un sensor de 5 megapíxeles Focal 2.2 Que toma fotos de igual manera decentes Una selfie que te hace ver menos guapo Pero tampoco te hace ver tan feo En el apartado del video solo tenemos dos posibilidades HD 30 fotogramas Y Full HD 30 fotogramas Tanto como en la cámara principal Como en la cámara frontal En cuanto a la conectividad Este dispositivo cuenta con Jack 3.5 Wifi de banda dual Bluetooth 5.1 GPS compatible con los satélites GLONASS, Galileo y VDS No tenemos NFC Tampoco tenemos puerto infrarrojo Lo que si tenemos es USB tipo C 2.0 Compatible con OTG El lector de huella esta a un lateral Contamos con un sensor acelerómetro Y un sensor de proximidad La batería del equipo Muy generosa 5000 mAh Acompañada de carga rápida de 10W La autonomía del equipo es muy buena Estamos hablando de un LG 25 Que ha sido mejorado hasta cierto punto Con su eficiencia energética Fácilmente le sacas dos días de uso continuo A este dispositivo móvil Pero al final del día Vale la pena comprarse el Honor X6S En pleno 2023 Todo va a depender de tus necesidades Si buscas un dispositivo enfocado a full redes sociales Que tenga muy buena autonomía Y que tenga una pantalla de calidad decente En la cual puedas visualizar contenido multimedia Muy bien en tu día a día No le tomas nada de importancia al gaming Por lo cual te da igual Si corre el code, el Free Fire O cualquier otro título de gaming Ya que lo más que llegas a instalar Es una sopa de letras Este dispositivo es para ti de una Es lo que necesitas Y es lo que va a llenar tus necesidades Pero si buscas mejor apartado fotográfico Mejor rendimiento en temas de gaming Obviamente este no es tu dispositivo móvil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!